Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven pa' dentro, dale Mami yo te veo, ahí con tus amigas, y todas tan bien ricas, y fuera de liga Llama a los bomberos, que esto está en candela, yo quiero ver si tú lo tienes a capela Ahora yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca, dale Mami, un trago, un trago a la loca Ahora dame un trago, un trago a la roca Dale mami, un trago, un trago a la roca